streaming número cuatro cinco cuatro cinco streaming cuatro bueno estamos con el tema del mundial hoy día vamos a tener un día sumamente movidito estamos siguiendo la rueda de prensa del técnico español el viaje de fin de curso de disfrutar de demostrarles a todos que tenemos una manera de jugar que no la vamos a cambiar que vamos a ser muy valientes muy agresivos en el sentido de intentar recuperar el valor antes posible nada que no hayáis visto anteriormente no esperéis que vayamos a ver algo diferente pero repito no creo que haya nadie que diga que somos una pareja de baile muy agradable mi opinión igual estoy equivocado bueno ahí estamos siguiendo la red la rueda de prensa en vivo del técnico español estamos probando algún software para el mundial podcast en directo es directo episodio 5 quitoco en speaker estamos probando la plataforma de spriker esto ya lo dijimos senegal ya confirmó la alineación y está en el sitio web de sudaca fútbol sergio ramos no ha sido convocado a la selección española el gran zaguero sergio ramos no ha sido convocado a la selección española bueno que más tenemos que más bueno por el momento no tenemos más información si no tenemos más información vamos a crear información estábamos averiguando grupos a ver vamos con información para entrar un poco en contexto de lo que puede pasar en el mundial españa juega en el grupo en qué grupo en qué grupo juega españa la primera pregunta la respuesta es en el grupo e españa juega en el grupo e españa juega en el grupo e con el repe es que este cuadro ya es antiguo repechaje intercontinental 2 ok aquí estamos el grupo e españa juega contra costa rica no sabemos cuándo contra la difícil selección de alemania y contra la complicadísima selección de japón y españa juega contra la segunda y españa podría jugar bueno no nos adelantemos pero siempre hay que tener en cuenta cómo van cómo pueden ser los los cruces para octavos de final según la modalidad de la fifa el primero del grupo a el que queda primero en el grupo a se enfrenta con el segundo del grupo b y el segundo del grupo a se enfrenta con el primero del grupo b esto es sumamente importante para saber cómo van a ir los octavos de final o cómo cómo pueden ser ya los partidos de octavos de final en el mundial catar 2022 en el grupo e yo pienso que va a clasificar españa realmente puede japón puede dar la sorpresa es un grupo sumamente difíciles pero los tres equipos que tienen más oportunidades desde españa alemania y japón bueno tenemos no nos mandan noticias de españa ya nos mandan noticias de eeuu noticias de canadá noticias de méxico bueno entonces tenemos importante ya algunas redes de twitter han empezado a reaccionar por la convocatoria universo barca actualmente que le esté botre atacuante preferí a ufc barcelona pas for mencent in plufond sergio ramos confirmado sergio ramos es la primera noticia en twitter que ya empieza a afectar porque el técnico español no lo convocó al jugador sergio ramos parece que muchos medios no 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 tenemos ya tenemos los 12 no son los 12 son los 26 el técnico español siempre tendría que decir hay muchos jugadores que son homosexuales en las elecciones y lo han hecho público bueno pero es una opinión personal del técnico de la selección española bueno empiezan a moverse los las transferencias y el mercado del fútbol si ya es oficial la convocatoria de la selección española tengo entendido que nos pregunta nos pregunta un colega de un medio de comunicación en estados unidos que si esta lista de 26 se puede añadir a un jugador ya no imposible una vez que ya las federaciones mandan las listas de los 26 jugadores que van a jugar el mundial no se puede aumentar obviamente pueden disminuir por lesiones o algún jugador no quiere viajar o por último dice yo ya no quiero jugar jugar el mundial eso es posible aumentar pero aumentar ya no se puede aumentar un solo jugador son ya listas cerradas si confirmado también la lista de holanda cuáles son los jugadores que viajan por holanda golkeepers golkeepers justin biglow andriet snoppert remko pasver del ajax voy a decir cuando dependiendo de cómo van las listas y la información defensores virgil van duk que juega en el liverpool nathan stefan de brú que juega en el inter a él le conozco le he escuchado matthews de light juega en el bayern tiberlin malakia que juega en el manchester united jeremy frimpong que juega en el bayern leverkusen midfielders frankie de hong de hong que juega en el barcelona gran buen jugador steven berguis que juega en el ajax no le david clayson en el ajax te un cometieners que juega en el atlanta cody gap que juega en el pcb martin ron que juega en el atlanta kenny taylor que juega en el ajax javier simon que juega en el pcb y forwards tenemos a memphis dipay que juega en el barcelona steven berguis que juega en el ajax vicent jason que juega en el royal antpet luco de hong de hong que juega en el pcb noa lang que juega en el club bruj y wood beigors que juega en el vejistak holanda otro equipo nike que juega el mundial catar 2022 bueno ya los analistas empiezan a con los 26 convocados a planificar con qué equipo saltaría en el mundial en el mundial el primer partido es sumamente importante en el mundial el primer partido es sumamente importante dicen que los equipos campeones los que juegan todos los partidos como brasil que ha sido cinco veces campeón del mundo argentina uruguay y francia se planifican para ganar el primero y el último partido el primer partido es importantísimo porque te dé el pase al partido número 4 por eso las elecciones que aspiran a ganar la copa del mundo no se pueden dar el lujo de perder el primer partido es por esa razón que la mayoría de analistas las plataformas las plataformas portales analizan el primer partido en un torneo tan corto como el mundial el primer partido es fundamental las elecciones saltan con sus mejores jugadores con todo lo que tienen no se reservan nada van a ganar la copa del mundo no van de turismo no van a ver qué pasa se han preparado para esto por cuatro años otra pregunta dice ha dudado alguna vez usted de si es el seleccionador ideal para españa le preguntan al técnico español y él responde y y y y y y y